Muy buenos días querido telepensante. Miércoles primero de marzo y damos inicio a la temporada 2023 de nuestro noticiero en esfera pública. Bueno, vamos a comenzar con una lamentable noticia porque aumenta a 26 el número de muertos por causa de los incendios que han azotado la zona centro-sur de nuestro país. Y esto ha sido lamentable no solo desde una perspectiva de lo lamentable que puede llegar a ser en los siniestros, sino porque también desde el gobierno han ocultado información y directamente han mentido al origen de los incendios. Y un claro ejemplo de esto fue la delegada presidencial que descartó que los bidones de alcohol gel conocidos en ese famoso video viral eran inflamables. Quiero recordarles con esto que los incendios no han sido controlados en su totalidad, por mucho que los medios de comunicación ya no sea el tema más recurrente a causa del festival de viña, probablemente el día de hoy el tema principal va a ser el inicio del año escolar. Y otras cosas que sabemos que en realidad se toman la agenda pública y que en realidad no son temas relevantes para los ciudadanos. Obviamente, como ustedes se lo podrán imaginar, los mantendremos al día con esta información porque este tema no puede dejar de ser prioritario para nuestro país. La gente de la zona lo está pasando realmente mal y esto no puede pasar desapercibido. Vamos a hablar del siguiente tema. El controversial decreto de ley que envió el señor Boric en relación al control militar de nuestras fronteras. Hubieron muchas reacciones internacionales, titulares diciendo 600 militares para resguardar la frontera de nuestro país, muy alarmistas, que en general no dicen mucho acerca de cómo funciona el decreto que pretende implementar el señor Gabriel Boric. ¿Pero realmente debería sorprendernos que los militares estén resguardando la frontera de un país? Yo la verdad no entiendo cuál es la sorpresa de esta situación. Para eso son las fuerzas armadas y de orden público, ¿no? Telepensante, lo que en general dice este documento, porque como les estaba diciendo, los medios internacionales sobre todo son bastante alarmistas, pero no dicen cuáles son las reales medidas que va a tomar el señor Boric. Tómenlo por favor, señores telepensantes, con altura de mira. Yo sé que puede sonar gracioso, pero yo realmente estoy hablando en serio. Los uniformados deberán actuar bajo los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad, gradualidad y responsabilidad. Todo esto está en el artículo 10. Y nos vamos a ir al artículo 11, porque es donde se encuentra el reglamento del uso de la fuerza. Y se los voy a leer de uno en uno. Es breve, no se asuste mi querido telepensante. Y vamos a comenzar con la regla número 1. Empleo disuasivo de vehículos militares, porte de armas y despliegue de las fuerzas. Regla número 2. Identificarse como parte de las fuerzas armadas o de orden y seguridad. Según corresponda. Efectuar negociación. Así es, negociación. Demostración visual. Advertencias verbales. Ese es el número 2. Señor inmigrante irregular que probablemente no porta documentos. Por favor, negociemos. Para aquí vamos a hablar de todos los informes que ha entregado la policía de investigaciones y carabineros en relación a la cantidad de carteles de narcotraficantes que están ingresando de manera ilegal a nuestro país. Bueno, nuestros queridos militares y carabineros de Chile son expuestos ahora a negociar con dichas personas. Porque no es como que los militares van a poder detectar a simple vista cuál es del narco, cuál es del cartel de narco y cuál está efectivamente huyendo del régimen totalitario de Venezuela, por poner un ejemplo. Número 3. Empleo disuasivo de fumígeno. Granadas de humo, gas pimienta o lacrimógeno, entre otros. Sistemas de sonido. Escucha bien. Luz y agua. Estoy leyendo literal. Número 4. Empleo disuasivo de dispositivos o armamentos no letales. Bastones, dispositivos eléctricos, proyectiles de pintura. O sea, vamos a tener a los militares jugando paintball en contra de los narcotraficantes. Gas pimienta y lacrimógeno y otros análogos. ¿De dónde van a sacar este tipo de elementos de verdad del ejército de Chile? ¿Va a comprar pistolas de paintball para llevar a la frontera? En serio, ¿no creen ustedes que esto es una especie de burla a nuestro país? ¿Y a la gente de la macro zona norte? ¿Que realmente lo está pasando mal? ¿Y que las balaceras ya son pan de cada día? 5. Empleo de armamento antidisturbios sin disparar a quemarropa ni apuntar directo al rostro, evitando apuntar a la parte superior del torso. Imagínense, viene una turba de gente, como ya ha habido. Digamos que no, que esto no es algo de la imaginación, ya existe, ya pasó. Entonces los militares y los carabineros y la PDI van a tener que estar buscando no disparar al torso de los inmigrantes ilegales. Y si no, obviamente ya sabemos lo que pasa. Todo lo que pasó para la insurrección en donde están siendo condenados carabineros por disparar este tipo de dispositivos. Por ejemplo, el carabinero maturana que hoy día está condenado. Número 6. Preparar el arma de fuego con clara intención de utilizarla. 7. Efectuar disparos de advertencia con el arma de fuego sin apuntar a las personas. 8. Usar armas de fuego como último recurso cuando las medidas anteriormente señaladas resulten insuficientes. Y bueno, de ahí llegamos hasta el 10. Queridos telepensantes, este es el protocolo de Gabriel Boric en relación a controlar la inmigración ilegal en donde la mayoría de las personas que están ingresando hoy en día pertenecen a carteles de mafias organizadas latinoamericanas. Y no conforme a esto, mi querido telepensante, este asunto no termina en la expulsión de los inmigrantes, sino que se instalan en un refugio. Y seguimos avanzando en los temas más relevantes de febrero. Nueva polémica entre la embajada de Israel y el gobierno. Estamos hablando de el mismo embajador a quien Boric le hizo un desprecio cuando tenía que firmar las cartas credenciales y bueno, ya se han enfrentado a varias polémicas. Les voy a leer entonces una carta emitida por la cancillería chilena, sí, efectivamente la misma cancillería, de la polémica con Argentina. Mientras tanto, Gabriel Boric se encontraba precisamente en la cumbre argentina. Esto relaciona a un ataque israelí en un llamado campo de refugiados. Junto con condenar y deplorar estas muertes, el gobierno de Chile hace un llamado a respetar el derecho internacional, humanitario y los derechos humanos. ¿Qué tiene que estar opinando la cancillería chilena con lo que pasa en el Medio Oriente? ¿Me pueden explicar ustedes? O sea, entendamos telepensante. Acá obviamente esto está enfocado a la contingencia nacional. Pero la contingencia internacional en estos momentos es bastante compleja. Obviamente tenemos el caso de lo que está pasando de Rusia con Ucrania, pero vemos que se están empezando a involucrar de alguna u otra manera políticamente hasta el momento los países de la OTAN, Estados Unidos por su parte. Y bueno, se están empezando a generar grandes movimientos en relación a las políticas internacionales. Y nuestra cancillería considera que debemos tomar partido nuevamente para importarnos un problema internacional. Cuando yo sé que esto ya se los he dicho en reiteradas ocasiones. En Chile los palestinos y los judíos coexisten de manera pacífica y no tenemos por qué estar importando un conflicto a nuestro país. Y mucho menos referirse y a condenar que no se cumplen los derechos humanos si no han sido capaces de condenar los derechos humanos de Cuba y de Venezuela. Así que, por favor, paremos con la hipocresía. Sigo. Al mismo tiempo, Chile efectúa nuevamente un llamamiento a reanudar profundamente el diálogo político entre las partes que permita avanzar en un proceso que conduzca a la paz y seguridad duradera en el área. El diálogo. El mismo diálogo que tienen que tener los militares, ¿cierto? En la frontera con los inmigrantes ilegales. Vayan ustedes a saber quiénes son los que están entrando en ese momento. Las mismas mesas de diálogo serán que tuvieron a nuestro país todo el año pasado sin lograr llegar a ninguna solución. Esas mesas de diálogo. Esas mesas de diálogo que no llegan a ningún puerto. Póngase serio. Obviamente, el embajador israelí respondió vía Twitter con un hilo, explicando a grandes rasgos, diciendo La operación israelí contraterrorista basada en información de inteligencia tuvo como objetivo frustrar atentados para matar civiles. El hilo completo está en Twitter. Si quieren pueden revisar los telepensantes porque son largos. Pero insisto, no tenemos por qué estar importando conflictos a nuestro país. Nos trasladamos entonces, no a la Municipalidad Recoleta, sino que a la Municipalidad de Santiago Centro. ¿Recuerdan la gran polémica que hubo por la compra de una propiedad de parte de la Municipalidad de Santiago por 8.200 millones de pesos aproximadamente para construir la primera clínica municipal? Igual que el cuento de las farmacias populares, que nunca funcionó. Y para qué más vamos a decir como más encima, termino eso en Recoleta. Y hago mención a Recoleta porque no olvidemos que Irazí es comunista igual que Jaude. Bueno, este asunto se ofició a Contraloría, en donde se realizó un peritaje. Y el perito tasador de la Corte Suprema, Demetrio Benito, acusó errores metodológicos profundos en las tasaciones que realizó la Municipalidad. No se compararon tasaciones reales, sino que solo ofertas que siempre son más altas. Tampoco hay documento alguno que justifique el valor que reflejan las construcciones en las tasaciones. Llama la atención que las tasaciones contratadas por la Municipalidad son muy similares en método y en valores a la parte vendedora. Incluso, este señor explicó que al lado de este inmueble hay un edificio de relevancia histórica, que es un colegio. Y por ser de relevancia histórica, los edificios que están alrededor no pueden tener más pisos que el edificio histórico. Y esto obviamente le baja el precio a la propiedad. Es una lógica bastante simple. Les vamos a estar informando, obviamente, qué es lo que va pasando y cómo se va desenvolviendo este tema, porque esto es una noticia que está en desarrollo y vamos a ver qué resuelve la justicia en relación a este tema. Ricardo Lagos, en plaza a la izquierda, haciendo un llamado a unirse en torno a la democracia. Vamos a ver las palabras de Ricardo Lagos. Hace ya muchos años, cuando la patria estaba en tinieblas, cuando existía allí un dictador todopoderoso y se planteó también un dilema muy grande. ¿Podemos utilizar el plebiscito que está obligado a convocar para seguir de dictador? Organizarnos, decir no y derrotarlo en el plebiscito que él mismo llama para permanecer en el poder. Así nació este partido por la democracia, cuando el socialismo estaba prohibido de participar. Y es cierto, había una división en la izquierda. Normalmente, a través de la historia, no solo en Chile, en el mundo, esta izquierda son dos izquierdas. La izquierda que crea en un sistema democrático y que cuenta los votos y otros que piensan que hay momentos en la historia que han existido, sin duda alguna, en donde es la fuerza la que en definitiva se impone. El dilema en ese momento fue, ¿podemos tener un arco amplio de demócratas que podamos derrotar a Pinochet? Y surgió entonces la concertación de partidos por la democracia. Y es allí entonces donde surgió la fuerza para poder interpretar a la gran mayoría nacional. Me pregunto hoy, ¿es un poco los mismos dilemas de otros que creen que es posible todavía empujar más por la vía de todos los medios de lucha? No, señores. Entonces, hemos conquistado una democracia y estamos aquí para defenderla. Televenzantes, el video es más largo que lo que les acabo de mostrar y lo recorté sin el afán de descontextualizar lo que dice Ricardo Lago, sino que, obviamente, en virtud del tiempo. Pero lo que dijo en general es un llamado a las izquierdas. Y hace esta división entre la izquierda democrática y la izquierda revolucionaria, activista y, ¿por qué no decirlo?, guerrillera. A apoyar al gobierno y apoyar el nuevo proceso constituyente. Hizo una alusión a lo que fue el plebiscito y el sí y el no, en donde se tuvieron que unir ambas izquierdas para lograr, obviamente, que termine el gobierno militar. Y en este caso, él habla de que por fin podrán tener una constitución de Estado social y democrático de derechos y no un Estado subsidiario. Entonces, aquí es cuando uno se pregunta, mi querido telepensante, ¿todavía seguimos pensando que este proyecto constitucional va a llegar a un buen puerto cuando una persona como Ricardo Lagos hace este llamado a las izquierdas, la democrática y la no democrática, digamos, la violenta, a unirse porque por primera vez tienen esta gran oportunidad? ¿Quién les dio la oportunidad? La derecha. Chile Vamos, ya saben. A ver si esto no es confirmar que, insisto, vamos a terminar con un Estado socialista por culpa de Chile Vamos, yo no sé qué es. Así que, bueno, los invito, por favor, telepensantes, a revisar ustedes el video completo. Está en varios medios, entre ellos Exante. Ahora, ¿hicieron realmente caso las izquierdas al llamado que hace Ricardo Lagos? No. Entonces, tenemos los siguientes pactos electorales. Chile Vamos, que ahora no se llama Chile Vamos, se llama Chile Seguro. No es como que Chile Vamos esté pensando en sacar algún crédito político de la situación de inseguridad que vive en nuestro país. No se vayan a imaginar eso. El segundo conglomerado es Republicanos, el tercero es el PG. Ambos van independientes. Y vamos a lo que pasó en la izquierda, finalmente. Esta izquierda democrática a la cual apelaba Lagos, compuesta por el PPD, Partido Radical, y la democracia cristiana, en un pacto llamado Todo por Chile. Qué pechoños, ¿no? Y entonces, dicho por el mismo Ricardo Lagos, y por quien nos recordará, Guillermo, el padrino, quedó la lista del indulto, como una noticia freak. Telepensantes, ¿saben ustedes que Girardi, el que le dijo al gobierno que sería la lista del indulto, si es que iban en un pacto separado, y que él prefería, de hecho, ir en un pacto separado? Patentó el dominio. ListaDelIndulto.cl Y tres dominios que hacen referencia a la lista del indulto. Qué curioso, ¿no? Realmente Girardi habrá pensado que le iban a llamar a este pacto lista del indulto y pretendía, no sé, venderles el dominio o algo de ese tipo. Bueno, ¿en qué quedó la lista del indulto? Lo que, por supuesto, mi querido telepensante, no se llama lista del indulto. Bueno, por mucho que el Partido Socialista intentó que fueran en una lista única, finalmente se asociaron con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Y el Partido Liberal también adhirió a esta coalición. Ahora ya sabemos bien, con nombre y apellido, quiénes son la izquierda no democrática. Y, bueno, yo creo que, obviamente, de todas maneras, gente del PP, del Partido Radicalidad, ese también medio que comparten ciertas ideas. Pero por fin mostraron su domicilio político. Por fin se están mostrando tal cual son. Y entonces, el pacto se llama Unidad por Chile, ¿en dónde está? Entonces, el Partido Socialista, el Partido Liberal, el Partido Comunista, Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes, Federación Regionalista Verde, Acción Humanista, y, bueno, sobre los candidatos de cada partido, obviamente ya están inscritos, pero vamos a hablar en otro capítulo. Pero lo que sí quiero contarles es que Chauan tenía la pretensión de integrar a su coalición de Chile Vamos, que ahora se llama Chile Seguro, a Amarillos por Chile y a Demócrata, que son ambos partidos en formación de centro izquierda. ¿Qué tiene en común la centro izquierda con la centro derecha? No tengo idea. ¿Por qué? Si seguimos bajo la lógica de Ricardo Lago, ¿cierto? Que la centro izquierda es la izquierda democrática, que no cree en la revolución como método de acción política, el resto de las cosas las comparten igual. Entonces, ¿qué tiene que ver, señor Chauan, usted con la centro izquierda? Porque ahora como que está de moda ser de centro. ¿Pero qué significa eso, señor Chauan? Por lo menos la izquierda revolucionaria ya salió del clóset y se mostraron tal cual son. Ahora, todo esto, sin dejar de lado que todo este proceso constituyente en el cual se golpean el pecho desde la centro izquierda hasta la derecha de no estar de acuerdo con la violencia como acción política, se olvidaron, parece, que fue producto del 18 de octubre y la reinsurrección que nos metió la izquierda radical. Entonces, ahora como que están todos sacando provecho político de este tema. En fin, sigamos avanzando en la cartelera de temas. A las cosas que realmente le importan a las personas. Porque un 35% de los fiscales de nuestro país denuncia haber sido amenazado por el crimen organizado. Ángel Valencia, el nuevo fiscal nacional de Gabriel Boric y Chile Vamos. ¿Recuerdan cómo fue nombrado, verdad? Si no, telepensante, vayan a revisar los capítulos anteriores. Son importantes. Yo sé que nos ausentamos durante febrero. Lo que no significa que se hayan perdido los capítulos de enero. Donde les expliqué con lujo de detalles y peras y manzanas cuál es la relación de Chile Vamos y Gabriel Boric con el nuevo fiscal nacional y las municipalidades del sector oriente de la capital y esos negocios raros que hicieron con las corporaciones municipales que actualmente están siendo investigados. Sería. Bueno, entonces Ángel Valencia anuncia la creación a la brevedad posible dicho por él de la unidad investigadora de amenazas en contra de fiscales y autoridades. Todo esto para que los fiscales que son los encargados de perseguir el crimen organizado puedan realizar su trabajo bajo un margen de seguridad y poder investigar a los amenazados por los investigados y las presuntas menas. ¿Será esto eficiente? No es como que vayamos a sospechar que todo este cuento van a ser más burócrata y que al final la justicia nunca va a llegar a puerto. Seguimos. Ministro de Educación y su declaración. Necesitamos alfabetización sexual. El ministro pidió al gobierno que sea prioridad para la agenda del año 2023. Recordemos que este proyecto de la educación sexual integral fue rechazado en el Congreso hace un par de años. Me imagino yo que esto considera educación de calidad porque calidad era lo que pedían los revolucionarios que hoy día están en el poder cuando realizaban la revolución pingüina y empezaron con la destrucción de este país. Alfabetización sexual. Mientras tanto, el DEMRE se excusa de que la prueba de admisión universitaria no es para medir la calidad de la educación sino que para hacer un proceso de selección. Bueno, ya sabemos telepensantes y esto no es primera vez que se los digo tampoco. En la propuesta de constitución que tuvimos y fue ampliamente rechazada estaban todas las intenciones y las declaraciones de principio prácticamente de lo que hoy día está planteando el gobierno y recuerden que la definición de calidad no era en torno a la calidad académica sino que a los principios y valores que también estaban descritos en la propuesta constitucional. Les leo parte del comunicado. El objetivo de la PAES y de sus antecesoras es seleccionar a las y los postulantes a las universidades. Con este fin se diseñan y construyen estos instrumentos por lo que sus resultados no sirven para medir la calidad de la educación entregada por un determinado establecimiento y si el objetivo no es entrar a la universidad ¿cuál es? La validez de una prueba se pierde cuando se usa con fines distintos a aquellos para los cuales fue concebido. Todas y todos conocemos las brechas que existen en materia educacional. Lamentablemente no es posible que una prueba como esta las elimine aunque por supuesto buscamos mitigarlas y que no se expandan como de hecho ocurre a pesar del contexto de educación en pandemia y sus desiguales consecuencias. Estos son dos fragmentos del comunicado que está en la página del DEMRE ustedes pueden revisar la información ¿pero se dan cuenta el determinismo que existe en estos enunciados? Primero que todo el no reconocer que el objetivo es entrar a la universidad y que obviamente la cantidad de personas que entran a la universidad habla de la calidad de estos establecimientos. Es obvio. El problema es que el Instituto Nacional no obtuvo los resultados que estábamos acostumbrados a tener y no solo el Instituto Nacional sino que la mayoría de los colegios emblemáticos espérense lo que les voy a contar a continuación. Y lo segundo es seguir ninguneando a la gente con menos recursos económicos diciéndoles que son incapaces de lograr el éxito por medio del mérito. Una burla a la gente humilde que se esfuerza día a día para lograr su objetivo. Decirles que no los pueden lograr y que están en desventaja simplemente por temas económicos es lo que nos tiene así como estamos. Basta de ese discurso. Entonces el ministro en vez de preocuparse de esta brecha está preocupado de la brecha de la educación y la alfabetización sexual de los alumnos y que ese es cloritario para el 2023. Pero se les olvidó parece las tesis de las universidades de Chile que hacen una apología a la pedofilia por parte de los profesores y todo este tipo de cosas. No quedó más en un tweet la defensa. Señor ministro si realmente le importan los niños y los jóvenes sería bueno que usted se hiciera cargo de ese tema porque ya estamos a primero de marzo. Probablemente esas personas que leyeron esa tesis o que incluso quienes la escribieron estén iniciando un nuevo año escolar. Y como las personas y los chilenos no son tontos los colegios emblemáticos que antes tenían listas de espera de parte de los padres para lograr inscribir a sus hijos en el sistema de tómbolas ahora sobran. En el liceo 1 Jaira Carrera sobraron 157 cupos En el Manuel Barros Borgoños 245 En el INBA Barros Arana 526 En el liceo de aplicación 531 Instituto Nacional sobraron 167 cupos Pero no se preocupen desde la dirección de educación de la municipalidad de Santiago indicaron que las cifras podrían cambiar desde marzo con los últimos matriculados Mal de mucho consuelo de tontos ¿no? Bueno mis queridos telepensantes y ya para ir cerrando quiero aprovechar la instancia para darle las gracias por todos los mensajes que me dejaron por interno en nuestras redes de esfera pública síganos y en mis redes personales los que me dejaron en el muro y todo esto darle muchas gracias por el cariño y quiero traerles como ya es de costumbre un video para cerrar este programa es un sermón de Agustín Laje pero con la mera intención de motivarlos a sumarse a esta batalla política cultural valórica y en muchos otros sentidos cada uno desde su perspectiva ya sea poniendo un like dejándonos un comentario compartiendo nuestro contenido recuerden que se nos viene ley de medios ¿por qué? porque quieren censurar este tipo de canales entonces háganse parte de esta pelea les deseo que tengan un excelente inicio de este año 2023 y nos estaremos viendo soy Claudia Ormeño para Esfera Pública adiós en el mapa de la región vas a ver un mapa casi que totalmente rojo es más han girado por las redes sociales y te impacta porque vos ves el mismo mapa hace 5 años atrás y estaba distribuido con algunas zonas rojas y algunas azules me estoy refiriendo a las ideologías políticas que dominan en cada país en los gobiernos hoy vos ves ese mapa y está todo rojo con excepción de muy poquitos países y además de países muy pequeños los países que no han caído bajo esa segunda ola del socialismo del siglo XXI son básicamente Uruguay Ecuador Paraguay Costa Rica Guatemala deja de contar y Ecuador el día de ayer hubo elecciones y ganó el correísmo cuidado cuidado entonces ¿qué pasó? pasó que desde el año 2019 hasta hoy el socialismo del siglo XXI se cobró una revancha una revancha tras unos 4 años de fracasos a partir del año 2015 empiezan varios fracasos para los socialistas en la región pero a partir del año 2019 y la conformación de lo que se llamó el grupo de Puebla en México tras la victoria de López Obrador a partir del año 2019 tenemos distintos episodios la explosión chilena octubre de aquel año la explosión indigenista en Ecuador también en octubre de aquel año 2019 las revueltas colombianas noviembre del año 2019 las revueltas peruanas principios del 2020 tenemos el triunfo de Alberto Fernández y el retorno de Cristina Kirchner al poder octubre del año 2019 tenemos la victoria a una nueva constitución en Chile con un referéndum que ganan con el 78% de los votos tenemos el triunfo de Gabriel Boric en Chile como nuevo mandatario chileno pero me dicen que está muy mal en la popularidad ahora voy a ir a ese punto pero digo para ver más o menos qué es lo que ha pasado y acomodarnos en Perú gana un maoísta Pedro Castillo gana un maoísta vinculado a Sendero Luminoso el grupo terrorista más sanguinario de toda la región Colombia gana Petro Brasil gana Lula es para agarrarse la cabeza pero y acá viene el pero lo que vos estás mencionando es interesante y a mí me da esperanzas ver lo poco que dura el apoyo popular a esta nueva segunda ola del socialismo del siglo XXI porque las políticas económicas del gobierno entonces nuestros pueblos no son idiotas son idiotas porque siempre vuelven a votar lo mismo no hacía falta pasar de nuevo por estas experiencias ya saben pues se puede no si no 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 si no no si ya no si no si si no en